Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Hoy Morena, por medio de su dirigente Mario Delgado, está entregando un cheque por 547 millones de pesos al INE de lo que le ha sobrado del presupuesto que le dan para sus campañas como una donación para comprar vacunas. Amigos y amigas, hoy Lorenzo Córdoba se opone a que se regrese dinero y también Acción Nacional. No quieren que el pueblo sepa que Morena está regalando su dinero y que sirve para que compren vacunas. Esto mismo habían de hacer los otros partidos políticos si de verdad se quieren ganar al pueblo de México. Vamos a escuchar el video de Mario Delgado. Venimos a entregar este cheque por 547 millones de pesos que es el monto que nos falta para completar los 800 millones de pesos que nos comprometimos a devolver de la prerrogativa de nuestro partido. Sabemos que ha sido un año muy difícil para la economía de nuestro país, para las finanzas públicas de nuestro gobierno, que ha tenido que tener un gasto, un desembolso extraordinario para vacunar a todo el pueblo de México. Y Morena siempre del lado del pueblo, del lado de la gente, también atendiendo a nuestros principios de no utilizar el despilfarro de recursos en la política. Aquí estamos cumpliendo. Nosotros sí tenemos palabra, nosotros sí cumplimos y aquí le devolvemos al pueblo de México 547 millones de pesos. Vamos a escuchar un video de Joaquín López Dóriga, un video mentiroso y ciseñoso. Porque este señor trata de involucrar a todo el personal del INE diciendo que el presidente López Obrador está en contra de todos ellos. Los señores trabajadores del INE, los que trabajan en las oficinas, recolectando firmas para nuevas credenciales, ellos no están en contra de la Constitución, como lo están los consejeros del INE que están ganando hasta tres veces más que el presidente. Ellos no tienen esos grandes salarios y que no venga a decir López Dóriga que el presidente está en contra de todos ellos. En todo caso, todos seríamos el INE, amigos y amigas, porque hay que recordar que cuando hay elecciones el pueblo de México es el que sale a colaborar con el INE en las mesas de la votación, como secretarios, como presidentes de la mesa. Así que Lorenzo Córdoba no diga, y este principalmente, este señor Joaquín López Obrador, no digan que todos son el INE. El INE son los machuchones, son aquellos que están violando la Constitución, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los demás consejeros, que hoy se oponen a la revocación del mandato. Vamos a escuchar a este señor mentiroso. Amigas y amigos, estoy aquí en el módulo del INE de Coajimalpa y quiero decirles que es, que cuando el presidente López Obrador ataca al INE, debería darse una vuelta por un módulo del INE, que es lo que no hace muchos años, para ver cómo trabajan y para ver cómo hieren los sentimientos del personal del INE, todas y cada una de las veces que se va contra el Instituto Nacional Electoral, porque el INE, presidente, no es Lorenzo Córdoba, ni es Ciro Murayama, ni son los otros nueve consejeros. El INE somos todos los ciudadanos, y en particular el INE son todos los mexicanos que trabajan en esta gran institución. Si todas las instituciones, si todos los gobiernos funcionaran como funciona el INE, este sería un México mejor. Yo les aseguro, amigos y amigas, que trabajadores del INE, yo les aseguro que no están con Lorenzo Córdoba, están con la cuarta transformación de la vida pública de este país, porque ellos, ellos están ganando un sueldo mínimo, ellos no están ganando los sueldazos que hoy está ganando Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, con lo cual están violando la Constitución. Así que no venga a confundir al pueblo de México este señor, Joaquín López Dóriga. Vamos a seguir con la información. Vamos a ver un video del dirigente nacional, Mario Delgado, donde no está de acuerdo con lo que hicieron, y hoy está pidiendo a diputados que lleven a juicio político a Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar su video. El día de ayer, un grupo de seis consejeros y consejeras en el INE decidieron suspender temporalmente el proceso para la revocación de mandato. Casualmente lo hacen un día después de que la ciudadanía entregó casi cuatro millones de firmas, un millón más de lo que pide la ley para que el INE se vea obligado a convocar a este ejercicio democrático histórico. Estos consejeros han decidido sumarse al bloque conservador, esos que añoran y extrañan la corrupción y el sistema de privilegios, donde unos cuantos decidían por la gran mayoría. Pero lo que no se dan cuenta es que el pueblo de México ya despertó y queremos vivir en una auténtica democracia. Por eso vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Celebramos que la Cámara de Diputados ya esté en una controversia constitucional y esperamos que la Suprema Corte de Justicia les corrija la plana y obligue al INE a cumplir con su función constitucional que respete el derecho que tienen las y los mexicanos a la revocación de mandato, a dejar este precedente histórico para que nunca más tengamos presidentes, ladrones, corruptos o asesinos, porque sabrán que el pueblo de México los podrá mandar de regreso a su casa a la mitad del mandato. Por eso vamos a seguir unidos con la gente en Morena para que logremos, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, vivir en una auténtica democracia. Y como decía nuestro presidente Juárez, desde Nesa le decimos a México, ¡con el pueblo todo, sin el pueblo nada! Vamos a escuchar a Ciro Murayama que muy enojado saca un video en contra del pueblo de México, en contra del presidente López Obrador diciendo que la revocación de mandato es un capricho de un solo hombre, refiriéndose al presidente López Obrador Amigos y amigas, es muy importante la revocación de mandato porque queda como un antecedente donde es una conquista del pueblo de México para que en el futuro cualquier presidente pueda ser llevado a una revocación en caso de que esté haciendo malas cosas. Así que no venga a decir que es un capricho de solo un hombre. Vamos a ir a su video. Además de la capacitación, se requieren recursos adicionales hasta llegar a los tres mil ochocientos treinta millones de pesos que hemos documentado, cuesta hacer un ejercicio de revocación en términos constitucionales. Nos dirán, pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acercan las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada. Pero sí pasa. Hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad. No nos pidan que hagamos remedios de elecciones. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno. Estamos también ante un precedente grave para la democracia. La pretensión de que pueden hacerse elecciones sin suficiencia presupuestal. No podemos condescender con esa idea. Sería lesivo que la mayoría parlamentaria que impuso el recorte para 2022 lo aplique para 2024 y no asegure una elección presidencial con todas las garantías que ofrece la Constitución. Cuidado con esos supuestos ahorros que ponen en riesgo el sufragio efectivo y las elecciones genuinas. Aquí Ciro Murayama se contradice que no quiere hacer elecciones de remedio. Ya se le olvidó la elección de remedio que hizo el primero de agosto en la consulta para enjuiciar expresidentes. ¿Dónde puso más de 50 mil casillas con 500 millones de pesos? Hoy tiene cerca de 1.500 millones de pesos. Sí se podría hacer esa consulta. Amigos y amigas, no hay voluntad política, no lo quieren hacer. Pero yo les aseguro que si tuvieran una mínima posibilidad de sacar al presidente López Obrador en esa revocación de mandato, ya todos los partidos de oposición estuvieran trabajando a favor de esta revocación de mandato. Amigos y amigas, no les salen las cuentas, por eso no quieren esta revocación. ¿Saben que es imposible sacar al presidente López Obrador? Amigos y amigas, vamos a seguir con la información. Vamos a escuchar al presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, a Sergio Gutiérrez. ¿Qué es lo que dijo de este aplazamiento de esta revocación de mandato? Vamos a escucharlo. Una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere en la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello, el INE, dice la ley, y cito, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así de nitidez la ley. Por otra parte, la Suprema Corte, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que éste había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al INE, por lo que el proceso de revocación debe seguir. La determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio. El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia de la ley emanada de este poder legislativo. Asimismo, también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la mayoría del INE está violando la ley y una determinación de la Suprema Corte. El fondo de esta actitud que vulnera el Estado de Derecho tiene como origen la demanda del INE por más dinero. Sin entender que esta soberanía en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional. Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Es nuestra obligación y la cumpliremos. Vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal qué opina de este aplazamiento a la consulta a la revocación de mandato. Vamos a escuchar lo que es lo que dijo. Entonces, no hay que alterarnos, hay que agotar las vías jurisdiccionales. Que no se alteren pero en Morena. ¿Perdón? ¿En Morena? No, en todas partes. No, yo creo que Morena está planteando e incluso algunos juicio político por excederse de sus atribuciones que puede prosperar una y otra pero yo prefiero más la conciliación. El espíritu y el propósito del presidente del INE y de Ciro los veo desde hace meses y años con una... Pero es normal, digo, a mí no me extrañó su comportamiento porque venían planteándolo y el alegato de la falta de recursos no es suficiente dado que la revocación de mandato es un ejercicio que la constitución y la ley previenen y no hay excepción para su cumplimiento. ¿Es como si no quisieran hacer una elección? Es como si no quisieran hacer una elección. Es real una elección con otra naturaleza y algo que la ley dice que es una consulta pero es una elección y creo que si acuden a ahorros a disminución de privilegios a otro tipo de gastos pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y también platicar con el ejecutivo con un poco y sacar adelante el ejercicio. Creo que yo al contrario llamaría a una conciliación entre uno y otro para que con un poco de apoyo económico pudiera salir adelante este ejercicio de revocación de mandato. No, yo creo que es una reacción propia de una extralimitación del órgano electoral para un ejercicio esperado por millones de mexicanos. No, es una reacción natural y también el INE actuó yo diría en la normalidad a mí no me extrañó impugnar y tratar de cabildear con los magistrados del punto de vista jurídico y constitucional para que se mantenga se va a ganar el recurso porque nadie puede estar por encima de la así es amigos y amigas eso es lo que se está hablando sobre la revocación de mandato que fue suspendida por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hoy sale Joaquín López Dóriga dice que el presidente está en contra del INE y que el INE son todos todos los trabajadores yo les aseguro que no es así porque yo conozco muchos trabajadores del INE que están con el presidente López Obrador amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y nos vemos en el próximo video